En un minuto pongo los pies en el suelo, ducharme y desayunar, preparar vive, así que vuelo. En un minuto estoy vestido, despierto al pequeñajo pero al rato me despido. Lo siento, me espera el tajo, voy en coche y por la radio suena esa canción tan guapa. Da igual que esté acabando, con un minuto me atrapa. Llego a mi destino y no hay un minuto para el café porque no tomo, funciono como por arte divino. En un minuto la muchachada está dentro, tienes desde el típico empollón al típico elemento. En un minuto paso de escuchar risas a escuchar llantos y es que son tantos que hace falta paciencia de santo. En un minuto de reunión cierro los ojos, anoche tras noche y a estas horas soy un despojo. Con un minuto de microondas a mi taber es la hora de comer, pero joder aún quedan dos horas para volver. En un minuto voy del coche hasta el portal, cansado después de una dura jornada laboral. Un minuto tarda el viejo ascensor en subir a casa, al ver a mi mujer y a mi hijo lo malo cesa. Un minuto necesito para ponerme cómodo, pijama y zapatillas y a escribir algún monólogo. Y así quítalo, convierta en un tema bruto, tal vez no depara un tema pero sí que da para un minuto. Viví un minuto que quería volverse eterno, durar más de sesenta segundos en el tiempo. Pararse, crecerse, cruzar varios momentos, clavarse las agujas del reloj en movimiento. Unos segundos más me hubieran vuelto loco, solo me queda tiempo ahora que lo he perdido todo. Robándotelo siempre en el camino hacia tus ojos, decías que era oro cuando me quedaba poco. Perdido entre las dunas de un reloj de arena ajena, molado de un futuro que va a traer a la cena. Suena el minuto que te prometí, morona, porque el tiempo se hace corto entre tus largas piernas. Y así que me malgasta como a Shakespeare, hay quien no tiene miedo a mentir. Yo vi salir el sol, venir por mi desde el lejano oeste. Se fue rebobinando lo que un día viví, pero todo es tan urgente últimamente. Que ya es, pasa, debe este presente, todo es tan urgente últimamente. Que ya es, pasa, debe este presente. Cuando tú eres sueño de rasgo, Nico Juan, cuando llega un tiempo mejor. Si este minuto que quería ser eterno, podrá sonar pa' siempre en tu reproductor. Vengo de vuelta, me quito las lentillas, los ojos me brillan, no siento las costillas cuando el frío es cuchilla. Ya no me arranco las postillas, voy llego de feo, de Barcelocrem, soy de los que chillan cuando no le creen. ¿Quién pilla? Ojos que miran aún por las mirillas, cuando el dindon suena son dignos. Dinos quien te humilla, quien tiene hipnos como este para gente digna. Escúchanos y opina, lo escuchas mi propina. Esto es, rima fina sobre un dina, abunta al mensaje, al boom bap con un grave. Leo unos pinas con un flow salvaje y ningún paje vendrá hasta aquí a dejar su carta. Así que aparta de mi escudo, bienvenido a Esparta. Soy un muro pura sangre rudo, cuando mudo la piel os lo juro. Estoy en trámites de raps, por eso escupo tags verbales sobre muros tales como cráneos rotos en cristales. Si no sales, no lo sabes, dile el que hable que escuchas, un sable de honor, tengo el amor de madre y también el temor colgado de un mismo cable. Y es que escribo versos en la cuerda floja sin red, no me meto con usted, me sobra un solo set. Cojo el micro y tengo el swing 100, un top 10 de la ATP. Como Nadal también soy Rafael, por mí que os den. Muy fiel a sus principios, muchos ponen sus inicios y al final el trozo del pastel es pa'l que está en su sitio. Y lloverá y lloverá y seguirán con ese circo. Un artista perdido, sin rumbo, caminando en círculo. Y yo brindo pa' que ese telerapper sea el último. Y me cago en Dios, deshago en los conductos del hip hop. Por favor, sabor, aborto, musical. Una de cada cuatro frases doy una de cal. Porque son de arena, castillos de pala y rastrillo que buscan problemas y yo lanzo cofecal. De cal, si no hay tu ceniza, la esnifa esa joven que ahora salen y beben y oyen de todo. Pero no ven que no venden. Un artista y su grupo venden un producto y que a la música le follen. Muy mal, eh, parecen animales y encima animales y diles que se sale. Vale ya, vale ya. Soy rapero y puede que vacile. Suelto mierda criticando porque no hay quien me censure. Estoy contagiado, no te acerques, no me cures. Desgraciado, llonado por donde cubre. Rompete los dientes, chupamugres, si quieres comprar a los poquitos que seguimos libres. Más que nada lo digo por todo. Y además de borrego, soy seguidores de un lobo. Pero, ¿qué más da? Mientras sigan habiendo zorros como todos nosotros, al rap no lo paran ni los monos. Porque yo sé que no se anda igual sin un Wallman. Conservo mis cintas de cassette de CPV y 7N, 7C. Mi cerebro y mi tabique destrocé. Pero conservo mi cómic, un DNI redondo y un mundo por descubrir. En octubre, las obras de un verano, cabrón, caben en un sobre. Cuando la revista del avión es la misma que la última vez. Síntoma de que quieres volver. Llevo síntoma desde la última vez que tomé. Así que, ¿qué coño? Hoy vamos a invocar demonios. El armario lleno de penas y las penas. En un compás de varios, porque te escapas como el mercurio. Nena, tengo más problemas que camisetas. Y más camisetas que días de verano. Cien años sin pisar el parque. Tomando cocaína de las FARC. Me he vuelto más cabrón que South Park. Hablar del grafo, de la ETA, de tu cheta. De como en el nabo me echas un gapo pa' que fluya. No sé por qué ahora lloras, imbécil, si fue idea tuya. La próxima vez, búscate un perro que sea dócil.